Tenemos también un formato condicional para cuando tenemos como en este caso una serie de datos numéricos que en este caso son notas, podría ser cualquier otro tipo podemos darle una indicación que por ejemplo nos dé un relleno degradado o un relleno plano con diferentes rellenos sólidos, etc. Tenemos diferentes formatos que nos van a dar en un esquema así como de barras como si fuera un gráfico de barras en el que precisamente los valores más altos van a ser un tamaño de barra superior. Esto nos puede dar una información bastante interesante del grado del valor que tienen en concreto cada una de las células. Esto lo podemos ampliar y vemos que efectivamente de una manera visual podemos ver el comportamiento de una serie de valores. Esto podrían ser a lo mejor valores de tipo una colección de valores de cualquier experimento, de cualquier toma de datos de tipo económico, científico, de cualquier tipo y nosotros tenemos una manera muy fácil de que en el propio formato ya estamos viendo o tenemos una indicación de cuál es la evolución de esos valores. Podemos detectar tendencias máximos mínimos de una manera visual, de una manera muy rápida con el formato, lógicamente esto depende del valor de modo que en el momento yo cambie cualquiera de estos valores por ejemplo si volvíamos a probar a esta persona pues lógicamente la barra correspondiente la longitud de la barra lógicamente pasaba a el valor correspondiente. Esto es muy útil cuando tenga un valor de este tipo y me quiera tener una imagen visual de cómo es la evolución de los mismos.